El presidente va a llamar a sesiones extraordinarias, hay unos temas que él debe ratificar al Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, imagino que la ley de presupuesto también hay que aprobarla, y una vez estemos en sesiones es facultad de la Asamblea como parte administrativa a nominar al Contralor y Subcontralor. Estamos haciendo todos los esfuerzos de pegar a consenso de aquí a que seamos llamados a sesiones extraordinarias y poder en ese periodo elegir al Contralor y al Subcontralor. Además de esos temas, ¿cuáles otros temas estarían tratando? Nosotros solamente podemos tratar en temas administrativos, nominar al Contralor y Subcontralor. Si era un consenso, pero no hay una reglamentación, será para el otro año el tema también nos ata de nombrar a un miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. También podríamos hacer, porque es parte administrativa la Asamblea, nominarlo. Sin embargo, no hemos llegado a una discusión en ese tema de la reglamentación. Solamente se reglamentó el tema de elegir al Contralor y Subcontralor, y una vez estemos en sesiones, estamos facultados para nominarlo. Gracias. 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 Gracias.